Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo